Unapuno Sean bienvenidos al microinformativo de la Unapuno. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Unapuno y Cuarta Brigada de Montaña suscriben convenio interinstitucional. Para el desarrollo de actividades formativas, la Universidad Nacional del Altiplano y la Cuarta Brigada de Montaña firmaron un convenio de cooperación interinstitucional a fin de brindar espacios clínicos para el internado de las estudiantes de último ciclo de la Facultad de Enfermería en el Policlínico Militar Manco Capac. El convenio tendrá una vigencia de tres años, contando a partir de la fecha de su suscripción, pudiéndose renovado por ambas partes por acuerdo común. Premian a ganadores del concurso Foster Científico. Los 17 ganadores de la primera edición del concurso Foster Científico fueron premiados en el Vicerrectorado de Investigación de la Unapuno, recibiendo de manos del doctor Ariel Velasco Cárdenas el incentivo económico de 2.000, 1.500 y 1.000 soles a los tres primeros lugares de los ejes temáticos Enfermedades Prevalentes, Educación Virtual en Tiempos de Pandemia, Alternativa de Solución de Conflictos Sociales, Contaminación Ambiental, Cadenas Productivas y Ciudades y Comunidades Sostenibles. Dicha actividad se dio en presencia del rector de esta Casa de Estudios, doctor Paulino Machacari, y el vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, quienes resaltaron la importancia de esta competencia destinada a estudiantes de tercero a octavo semestre. Brindarán estipendio económico a más de 600 estudiantes. Un total de 697 becarios de la Universidad Nacional del Altiplano fueron presentados por el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos como ganadores de la Beca Continuidad 2022 y Beca Permanencia 2021. La ceremonia protocolar fue realizada en el Auditorio Magno de la Ciudad Universitaria. En la actualidad, el Programa Nacional de Becas cuenta con una oficina de atención en la Biblioteca Central de la UNAPUNO, donde resuelve consultas de los estudiantes universitarios que desean postular a sus programas. Rector anuncia realización de actividades culturales y deportivas. En la clausura de los Juegos Deportivos e Interescuelas Profesionales Cachimbo 2022, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano anunció la realización de diversas actividades culturales y deportivas en los meses de julio, agosto y septiembre de este año, tales como las Olimpiadas e Interescuelas Profesionales, los Juegos Florales y la Parada Universitaria. Esto en el marco del retorno a la presencialidad en la UNAPUNO. Autoridades homenajean a los padres de la UNAPUNO. Más de 1.200 padres, docentes y administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano fueron homenajeados por su día en el Centro de Convenciones de la Ciudad Universitaria. La actividad destacó por el sorteo de presentes y una manifestación musical de la estudiantina de la UNAPUNO. En la ceremonia, el rector de la universidad expresó su sincero reconocimiento a los padres universitarios por ser hombres que trabajan por el bienestar de sus familias y por una mejor educación para sus hijos. Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.unap.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!